¿Qué tal se ha encontrado? No entendí, perdón. ¿El punto de hoy le sabe algo positivo? En la fase que estamos cualquier punto es bienvenido. Estamos en una situación complicada, va a ser una pelea hasta final, estamos conscientes de eso y cualquier punto es muy importante para nosotros. ¿En su opinión por qué le cuesta tanto el gol al Deportivo? Tuvimos bastantes ocasiones, hoy fue uno de esos partidos, de esos casos que ocasiones delante del portero que no conseguimos penalizar y espero que ese puntito también de mala suerte que por veces tenemos que cambie. La mejor oportunidad de su compatriota, de Cabaleiro, que es todo puntito de marcar. Sí, tuve ahí una buena ocasión y infelizmente no pude concretizar. Muchas gracias. Muchas gracias.